En Maricruz Dejo barrio judío, rosal florío clavado en su rosa de luz Y desde la Macarena la vienen a contemplar Pues su carita moderna hace a los hombres soñar Y una noche de luna el silencio rompió La guitarra moruna y una voz que cantó Ay Maricruz, Maricruz, maravilla de mujer Del barrio de Santa Cruz Eres un rojo clave, mi vida solo eres tú Y por jurarte yo eso me diste en la boca un beso Que aún me quema Maricruz Ay Maricruz, ay ay Maricruz Fue como pluma en el viento su juramento y a su querer traicionó De aquellos brazos amante Huyó una tarde y a muchos después entregó Señoritos con dinero la lograron sin tardar Y aquel su cuerpo hechicero hizo a los hombres pecar Pero solo hubo un hombre que con pena lloró Recordando su nombre esta copla cantó Ay Maricruz, Maricruz, maravilla de mujer Del barrio de Santa Cruz Eres un rojo clave, mi vida solo eres tú Y por jurarte yo eso me diste en la boca un beso Que aún me quema Maricruz Ay Maricruz, ay ay Maricruz Mi vida solo eres tú Y por jurarte yo eso Me diste en la boca un beso Que aún me quema Maricruz Ay Maricruz, ay ay Maricruz